La vida y el triste final de Hilda Aguirre Hilda Leonor Aguirre Oliveros, conocida simplemente como Hilda Aguirre, es una actriz mexicana que fue muy reconocida por sus papeles en las telenovelas Soy Yeye, Dulce Desafío y Mañana es para siempre. A pesar de haberse ausentado por un tiempo de las pantallas, reapareció recientemente con una noticia. Luego de recibir la medalla de oro, Eduardo Arozamena, por sus 50 años de trayectoria artística, Hilda dio a conocer que busca reintegrarse en la pantalla chica luego de realizarse una operación de rostro con la finalidad de lucir mejor y obtener un buen papel en alguna telenovela, además de corregir algunos problemas que le dejó un percance en su pasado. Cabe recordar que en años anteriores Hilda tuvo que someterse a una cirugía similar, pues sufrió un grave accidente automovilístico que la hizo pasar por al menos 16 procedimientos de reconstrucción de rostro. La actriz reveló que la Asociación Nacional de Actores no quería condecorarla con la medalla y que únicamente después de que el gobierno de la Ciudad de México voltease a verla para darle el reconocimiento José Ramón a Mieva, se dignaron a celebrar su trayectoria. No me la querían dar. Yo les dije, es increíble que me valoren más en el exterior y no en mi sindicato y que mis compañeros me lo den. Entonces me la dieron, explicó Hilda, y contó que no le querían dar la medalla porque ha estado en el hospital en repetidas ocasiones debido a los estragos de su accidente. Tienen que ser 50 años ininterrumpidos y eso es casi imposible, pero se tiene que reformar el estatuto para que de alguna manera cuente también el peso artístico y no nada más estar trabajando ininterrumpidamente, sino que seas una estrella y que logres una popularidad internacional. Hilda Aguirre también abrió su corazón a los medios y dijo que el haber sufrido tal accidente en la cúspide de su carrera fue algo muy doloroso, pues de alguna manera su imagen era su herramienta de trabajo, la cual enaltecía con su talento. Es como si a un cirujano le quitan las manos, a mí me quitaron mi rostro, yo me veo en el espejo y no me reconozco. Hilda también contó que su próxima cirugía, además de su imagen, atenderá dos problemas puntuales. Necesito pómulo del lado derecho, se me cae mucho el ojo y me llora mucho. La actriz ha dicho en ocasiones anteriores que es una pena que las televisiones consideren a la vejez como una enfermedad, dejando a los actores experimentados como relleno en los programas. Si bien les va, son requeridos como actores de soporte, pero nunca más como protagonistas de una historia. Hilda Aguirre habla sobre los problemas de salud por su prótesis de pómulo. La actriz se alejó de la actuación porque su prótesis se pudrió. Por respeto a su trabajo y consciente de que su rostro ya no luce bien ante las cámaras, Hilda Aguirre, con 50 años de trayectoria, decidió no aparecer más en pantalla. La actriz explicó que la prótesis de pómulo que le colocaron después del accidente que sufrió hace 30 años sigue causando estragos en su salud. He estado muy enferma, se me pudrió la prótesis que tenía aquí en el pómulo cuando tuve el accidente hace 30 años, explicó en una entrevista. De octubre a la fecha he tenido siete operaciones para que se vayan enterando. Hilda envió un mensaje a las nuevas generaciones que por lucir más bellas recurren a prótesis, aunque ese no fue su caso, aclaró. Me dijo mi doctor que nadie se inyecte nada. Cuando yo me puse la prótesis no sabíamos los efectos que iba a tener esto, afirmó. Yo les aconsejo que quienes se quieran poner prótesis en donde quieran, que no se las pongan porque después de 12 o 15 años se te pudre todo por dentro. Eso fue lo que me pasó. A mí me pusieron la prótesis en el pómulo después del accidente. No fue por una cuestión estética, sino reconstructiva. Aún con los puntos de su más reciente cirugía, Aguirre aseguró que el proceso médico que enfrenta aún no ha terminado, pues tiene que ser intervenida otra vez. Yo le dije a mi médico, que se llama Juan Barrón, que es una eminencia, que es un doctor militar muy importante, le dije ¿cuándo termina esto? Y me contestó, ¿cuándo termine? La actriz, quien fue protagonista de la cinta Sorge Ye de 1968, sufrió el accidente automovilístico el 31 de agosto de 1986 en la carretera México-Puebla mientras se dirigía a Tlaxcala. Ya no trabajo, me sentía mal con mi cara y retrataba muy mal. Entonces tienes que respetar tu trabajo y no verte mal, expresó. Yo les recomiendo a las chavas que quieren ser bellas que no se inyecten ni votos ni nada, para que no vayan a sufrir lo que yo sufrí. Ya siete operaciones. Aguirre, quien al ser cuestionada por su edad, dijo tener 66 años, pero algunas biografías señalan que ya tiene 70. Gracias por escuchar la historia de la vida de Hilda Aguirre. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.